Quiero pedirle al Presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regresa a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Desde su habitación en Cuidados Intermedios, Alberto Fujimori realizó este pedido. Minutos después, Luisa María Cuculiza, ex congresista y sobre todo amiga del expresidente, fue a visitarlo. Le ha agarrado contra el fujimorismo un odio y una aberración, pero increíble. No puede ser posible que entre los peruanos nos odiemos tantos. Yo creo que para el presidente esto sería el principio del fin. A través de un video, Alberto Fujimori se dirigió al presidente Martín Vizcarra y las autoridades judiciales, asegurando que su estado de salud es delicado. Pidió no ser utilizado como arma política. Por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Minutos después, salía Luisa María Cuculiza con una hoja en sus manos. Allí estaban anotadas las enfermedades que vendría atravesando el exmandatario. Es lamentable ver al presidente en ese estado y que lo sigan persiguiendo. Ya basta, ya basta de bestialidades. Él está muy delgado, muy delgado, habla muy pausado y verdaderamente merece regresar a su casa. Mientras Alberto Fujimori continúa en cuidados intermedios de esta clínica, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró en un diario local no arrepentirse de haberle dado el indulto. En la entrevista, Pedro Pablo Kuczynski defendió y ratificó su decisión. Además, dijo que los informes médicos respecto a la taquicardia que padece Fujimori, para él eran claros. Sin embargo, en el considerando 245 de la resolución que anula el indulto, se lee lo siguiente. Alberto Fujimori solicitó a fines de agosto ante la Sala Penal Nacional que juzga el caso Pativilca, permiso para ir a la Reserva Nacional de Calipull, a seis horas de viaje desde la ciudad de Trujillo. Dicha zona se encuentra entre 3.450 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Este viaje realizado a la Sierra de la Libertad para el juez supremo Hugo Núñez anuló el indulto. Demostraría que el estado de salud del exmandatario no es tan grave como se sostenía. Sin embargo, su médico de cabecera Alejandro Aguinaga aseguró que Fujimori e hijo no llegaron hasta el punto más alto, solo a los 600 metros de altura, y que el viaje se realizó bajo severos controles. De momento, Alberto Fujimori continúa recibiendo la visita de sus familiares y amigos. Agentes de la Policía Nacional lo custodian.